La ley número 201 ley de promoción de los derechos humanos y de la enseñanza de la constitución política se establece declara ese día de la constitución política de Nicaragua el primer lunes del mes de septiembre de cada año y las escuelas y colegios del país dedicarán ese día al estudio y enseñanza de la constitución política esta ley entró en vigencia desde el 26 de septiembre de 1995 fecha de su publicación en la gaceta dentro del programa de estudio está contemplado obviamente en la formación cívica que le damos los muchachos el respeto a las leyes el respeto a la constitución política y es parte del trabajo y es parte del currículo y es parte del del calendario escolar por lo tanto lo que hacemos ese día nada más es recordarle a los muchachos que establece la constitución política como un referente fundamental de los derechos de los trabajadores de los derechos de los ciudadanos de los derechos que tenemos todos los nicaragüenses la constitución es la ley suprema es la ley fundamental la ley superior es el ordenamiento jurídico de donde emanan el resto de leyes las leyes secundarias los reglamentos las políticas públicas los decretos las resoluciones de los gobiernos municipales es decir todo el sistema jurídico y administrativo del país debe de estar supeditado a la constitución según la historia política de nicaragua nuestro estado ha contado con las siguientes constituciones 1824 constitución federal de centroamérica 1826 constitución del estado de nicaragua 1838 constitución del estado libre de nicaragua 1858 constitución de los 30 años conservadores 1893 la libérrima 1905 la autocrática 1911 la segunda república conservadora 1939 primera constitución del régimen somocista 1948 segunda constitución del régimen somocista 1950 tercera constitución del régimen somocista 1974 cuarta y última constitución del régimen somocista 1979 estado fundamental 1987 primera constitución con consulta popular en los meses de mayo y junio de 1986 se realizó en todo el país un proceso de consulta a través de cabildos abiertos la población se expresó sobre cómo debía ser la constitución política la que fue promulgada el 19 de noviembre de 1986 el 9 de enero de 1987 fue firmada en la plaza de la revolución por los comandantes carlos núñez telles presidente de la asamblea nacional y el comandante daniel ortega saavedra presidente de la república se publicó en la gaceta el 9 de enero de 1987 se consultaron a organizaciones de mujeres de campesinos de jóvenes de instituciones privadas empresas de distintos signos iglesias decir toda la sociedad nicaragüense fue consultada quien dirigió ese proceso de consulta fue el comandante carlos núñez telles por eso se le considera el padre de la constitución política inclusive por ley está reconocido así en nuestro ordenamiento jurídico desde 1987 la carta magna ha sufrido diferentes reformas la constitución está compuesta de tres leyes de rango constitucional que para ser reformadas se necesita el voto calificado de 56 legisladores la constitución ha sufrido varias reformas se reformó en 1990 se reformó en 1995 en el año 2000 en el año 2001 2002 y la última reforma que tuvimos fue en el año 2014 en donde se cierra este este ciclo de inclusión de derechos fundamentalmente la ley de amparo la ley de emergencia y la ley electoral que son leyes que tienen rango constitucional y aparte de eso todas las disposiciones que establecen derechos fundamentales que tenemos las y los nicaragüenses eso es el compendio de disposiciones constitucionales que hacen de nuestro de nuestra carta magna una de las constituciones más sólidas robustas y socialmente de avanzada que existe en el mundo la constitución política establece periodos para los cargos de presidentes y vicepresidentes de la república diputados alcaldes concejales y magistrados periodos que no pueden ser violentados por quienes promueven el desacato a la ley incluso el primer artículo de la carta magna prohíbe el injerencismo extranjero en nuestros asuntos internos significa que ningún estado le puede imponer a otro estado un modelo político una decisión una imposición mucho menos un grupo de estados por eso es que nuestro gobierno ha expresado que la última resolución de la oea violenta nuestra constitución y violenta también principios universales que están en tratados internacionales de derechos humanos porque esos pequeños sectores que están promoviendo el recorte de los periodos de los diferentes poderes del estado se autodenominan democráticos que es ser democráticos ser democrático es respetar las reglas del juego constitucional y las reglas del juego constitucional establecen periodos para los cuales se elige a un presidente se elige a un magistrado se elige a un diputado se elige a un alcalde se elige a un concejal la constitución política de nicaragua recoge todas las disposiciones que promueven y garantizan los derechos de la mujer niñez y adolescencia así como el derecho a la educación y a la salud gratuita a la seguridad al trabajo a la libre movilización y a la paz como nicaragüenses debemos estar orgullosos de nuestra carta magna y por tanto estamos llamados a defender sus principios democráticos ¡Qué linda, linda es Nicaragua! ¡Bendida de mi corazón! Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero Nicaragüense Por gracia de Dios Mi amor Perdón